Dejo stage random, si, quedan las legales y random Bueno, parece que adiviné los personajes por los momentos Cloud contra Warium, comenzamos el First to Ten Makaku contra Kava Estoy bastante emocionado ahorita con este First to Ten Comenzamos en PS2 y eso que era random, verdad Un buen comienzo, probando un poquito de lag Bueno, el ton de respeto de parte de los dos jugadores Echo Fire pone, saludos al Chapin Killer, dice Aquí tenemos al Chapin Killer jugando un First to Ten, verdad, por lo que veo Pero usando a Cloud, yo no le vi a Cloud en torneo Bueno, comenzamos con un poco de uptills de parte de Kava Jugando bastante neutral entre los dos, uy, haciendo bastante daño ya con el dash attack de Cloud Que era de un personaje que después de los buffs online se mira bastante prometedor Uno de los personajes más prometedores que hay No sé si offline esos resultados van a seguir Yo supongo que no, porque una de las cosas que hace difícil el matchup de Cloud Es el hecho que es difícil de poder hacerle parry a sus ataques Entonces, creo que esa es parte de lo que hace complicado el matchup Para saber cómo defender y cómo hacerle shield a los ataques que tiene online Se vuelve mucho más complicado Pero también esos buffs al smash attack, al dash attack resultan bastante efectivos para el personaje En cambio Wario, un personaje que es súper bueno offline, pero online no tiene los mismos resultados El único jugador que he visto que lo utiliza bastante óptimamente es Tweak Pero hasta Tweak ni siquiera lo usa como main a lo que es online O sea, lo utiliza bien, depende bastante Excelente no choppy de parte de Kava Ya tiene límite ahorita Makako Lo salva con ese air dodge excelente por parte de Makako Trata de pegarle ese side beat El crosslash, mejor dicho Y el dash attack mata en 150 a Wario Se hace la moto por los momentos Tratando de evitar que tal vez se la coma para que recargue el WAF más rápido Recuerden de que Makako también utiliza a Wario O sea, este es un matchup que él en teoría se lo sabe Entonces Kava tiene que jugar con bastante cuidado y mistear bien sus opciones Porque en sí, Makako se tiene que saber el matchup, ¿verdad? Considerando que es uno de sus personajes En cambio, Kava yo siento que no tiene tanta experiencia con Cloud Uy, y le quita la segunda vida leyendo el normal get up Lo mató bastante rápido, creo que el rage ahí es un factor muy importante Kava ya tiene el WAF Esperemos que no lo use en esta stock Tal vez en la segunda o en la última Probablemente la va a tratar de usar en la segunda para comenzar la remontada Pero Makako se mira bastante óptimo por los momentos Le clavó tres side beats ya Le pega con la moto Kava Tratando de buscar un edge guard Y lo logra, se zapa del get up attack Y le pega un F-Tilt Excelente Sean Fox dice Kava, si perdés te entendería Es difícil ser top en folga Y sin smash Aquí con los memes ya Sean Fox Bueno, recuerden que también tuvimos un first to ten Entre Sean y otro de los top Sanpedrano Fitton Eso lo pueden encontrar en el YouTube de Legacy Legacy Smash Team San Pedro Sula en YouTube Ahí van a poder encontrar la partida Uy, le pega al WAF para la remontada Ya tienen una stock los dos Mucho cuidado Kava Ya tiene 96% Un limit que cargue ahorita Makako Podría significar su última stock Trata de leerle la opción Downthrow de parte de Makako Busca gimpearlo Buen intento Pero la verdad que Makako logró anticipar al ataque Buen backer de parte de Makako Quiere recargar el limit Ya le quita la moto Tiene el salto todavía No lo tenía Saludos también al amigo Wimfers Bueno, parece que no tenía el salto Kava Probablemente lo perdió en el backer Excelente por parte de Makako Comienza Llevándose el primer game en este first to ten Muy bien de parte de Makako Uy Casi roba Jamach Ango Muchas gracias por el fallo amigo Ango El Creo que es el Minmin de Tegucigalpa Jugué con él una friendlies Hace unos días antes del torneo Que quedó top 8 En el torneo organizado Por los amigos de Pixel Y CJ Como caster Junto con John Paul Ango Uno de los jugadores que estaba Ahorita sobresaliendo en internet Bueno, online Disculpen Con el último personaje que salió O sea, Minmin Uno de los dos Minmins Que he visto ahorita Que ha estado Va a utilizar el personaje A nivel hondureño ¿Verdad? En San Pedro tenemos a Chang Y ahorita en Tegucigalpa Tenemos a Ango Que utiliza el personaje Bastante bien Champions Nation Quiero escribir como CJ Pero estoy locked en esta cuenta Tenemos a CJ Ahí con la cuenta Bueno, hablando del torneo Les digo El fin de semana Tuvimos el primer torneo De Champions Nation El cual Se lo terminó llevando Wolfen Del Salvador Utilizando a Banjo Y a Cloud Hablando de Cloud Champions Nation Aquí Gracias CJ Por el follow Que te aprecian Y pues sí Esperamos a ver Cuando viene el próximo torneo A mí me encantaría Poder streamear Mientras lo juego Pero la verdad Que mi internet Todavía no da para tanto Pronto estoy seguro Que lo voy a poder hacer Porque me encantaría Uy Creí que iba a ir por la velonada Buscando el segundo hit De Loppy Para poder quitarle La stock Bastante parejo Este juego Obedulloa Uy Un follow más Muchísimas gracias amigo Espero que estés disfrutando Del stream Vas por cuatro años más Bueno Ahí son los hondureños Que no quedan a entender el meme Pero te agradezco Por el follow Pero de sí El torneo de Champs El sábado Narramos la crew Uy El sábado de crew Tirame ahí Explicame la situación Tenemos aquí en el chat A Poshio El mero capi De Twilight Apoyando aquí A su jugador Uy Trata de leer Esa opción Lo hubiera matado Por seguro Buen combo De parte de Kava 35% 47% 53% 59% Excelente combo Por parte de Kava Uy Creí que había perdido El salto una vez más Excelente por parte De Macaco Metiendo un poco de presión Quería leer con el Light El Light Me me olvida Como se pronuncia eso Al menos me siento bien Que le he ganado A ambos en torneo Como así Ese CJ Pero yo me recuerdo Un set entre vos y Kava Ah pues es cierto Vos le ganaste Pero si mancaba Uno de los jugadores nuevos Que tuvimos antes de que Comenzara la situación De la pandemia Y pues hasta el momento Ha estado mejorando Lo hemos estado entrenando Un poquito Hola buenas a todos Dice el amigo Echo Fire Echo Fire Uno de los jugadores También más prometedores Que ha tenido el país A nivel offline Y online Teniendo Ya su victoria Con otros jugadores Buenos a nivel Centroamericano Tales como Shiny Mark Le ha ganado A Wolfen De El Salvador Le ha ganado A Jay Inclusive Considerado el mejor Jugador de Centroamérica CJ dice Pero fue cuando Kava recién venía Exactamente Man es cuando Kava venía Comenzando A acostumbrarse A los torneos Como te digo Ha estado mejorando No ha participado En muchos torneos Online Pero eso es por el estrés Que dice que le causan El C Que dice Ajá Ya llegó Don Comer Le pega A ese backer Desde atrás Bueno Hay que enfocarse En el match Tenemos un Toastop Por parte De Macaco Ahorita Se lleva ya El segundo juego Ganando 2 a 0 Por los momentos Kava Kava Tiene que ir pensando Bien en esos Counterpicks Ahorita Saludos A NM En el chat El AXWITCH Está funcionando NM ahí colaborando Con Macaco Poniendo el Netflix En tres pantallas Distintas Exacto Exacto Que me va Ya tengo Among Us No lo he empezado A jugar todavía Pero ya lo tengo Ahí pronto vamos a tirar El stream No te preocupes Bueno Comenzamos con Game 3 Vamos a ver Las stages están Random Recuerden que los jugadores Tienen el derecho De poder cambiar De personaje Así que si los desean Cambiar No hay ningún inconveniente Y los stages Están jugando en Random Así que va a ser Pura suerte En donde tocan Los siguientes juegos Logra pegar el Sour Spot De ese dash Ataca Doble upfield Bueno Tu stream Te estamos dejando Velando Funara Lo limpiste Bueno Hasta el momento ¿Saben cuántos viewers Hay hasta el momento? Pregunto Para saber Stream de Among Us ¿Cómo así? No es lo que les digo Vaya Ustedes que lo han jugado Díganme cuántas personas Podemos jugar en una En una partida Para saber Lo único que sé de Among Us Es que es como mafia O sea Me imagino que pueden haber Bastantes jugadores incluidos Sean Foxy Diciéndole machera A la NM Vamos Nicaragua Dice Winfair Le votaron el teatro a Macaco Tiene a Nicol a la par Poniendo el like Tenemos 10 personas Pucha 10 personas por los momentos Excelente Un backstroke De parte de Cava Queriendo golpearlo Con el bike Tratando de agarrarlo Con el normal get up Ese FTO tiene un buen rango Pero offline Creo que es más inconsistente La verdad Quiere pegarle ese Up smash out of shield Uy Se escabulle del dash attack Se escabulle del doble Nair Buen dash attack Debería de buscar el Kim Lo hizo Pero creo que un poquito Muy tarde Pudo haberlo pegado Buen backer De parte de Macaco El Among Us Aguanta Perdón 10 personas Uy Buena anticipación De parte de Cava Dos stocks Vamos parejos Por los momentos Esperemos ver Que hay un poco De download De parte de Cava Josu Son best of ten Entre Ah esperate Josu Pregunta De que trata esta batalla Josu Basicamente Lo que te esta diciendo Seki Estas son unas peleas De first to ten El primero que llegue A 10 juegos Y Básicamente Consiste En ver Quien puede Llevarse los juegos Pues No sé Usualmente Yo trato de elegir Los jugadores Con anticipación Y Si vos tenés O estás interesado Primero que todo En uno de estos Escribidme a mi en Twitch Si al caso Vamos a considerarte Primero que todo Hacerme saber Si sos de Honduras Si sos de otro país Porque sería bueno También tener un first to ten Entre jugadores De distintos países ¿No? Yo quisiera Gente de aquí de Honduras Para una reta Dice ahorita El amigo Josu Para aquí ¡Uy! El a doble stock DVC moment Por los momentos Un backer Por un fair Un buen trade De parte de los dos Yo creo que se van a ir 10 a 9 A favor de Kaba Dice Seki Vamos a ver Cómo le sale Esa apuesta A Seki Sos de Honduras Bueno Josu Aquí hay bastante gente Que juega ¡Uy! Buen doble upper Tratando de pegar el upfield Queriendo meterle miedo Con esos uppers Ahorita Kaba Tiene waf ¡Uy! Tratando de pegárselo Yo creo que ya está En kill percent ¡Uy! No tenía lag No tiene lag Ese limit crosslash Mucho cuidado ¡No! ¡Kaba! ¡Uy! ¿Cómo se recuperó Kaba? Se quita el waf Pero lo logra recuperar Y le quiere pegar Con el dash attack ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! Ese fue un mule de Miss Input Kaba ¡Qué excelente estuvo Esa recuperación! Pero qué pesar Cómo terminó Esa stock Se notó Lo que trató de hacer O sea Trató de ir por el kimp Todo o nada Pero una vez más Tuvimos un Miss Input Por parte de Kaba 3 a 0 Hasta el momento Spike psicológico Dice Sí Llegué ahorita Sí No Este Kaba Tenía la idea correcta La idea estaba bien Esto me gustó Lo que trató de hacer Pero la verdad Que no lo logró ejecutar Un Miss Input Bastante lamentable Bueno Comenzamos una vez más Vamos 3 a 0 Hasta el momento No Exacto Yo su excelente Parte Eso es lo que yo le digo Conocimiento de tu personaje Porque Kaba Solo con el jump Bueno Solo con el jump De la moto Yo lo vi No se recuperaba Ocupaba Gastar ese Ese waft Bueno Tenemos Smoke Battlefield De aquí ahorita Un pequeño feature De uno de los stages Que mucha gente quiere Para Para que sea legal Pues todavía no ha sido confirmado Pero personalmente Yo la miro legal Yo la acepto No creo que haya ningún inconveniente Les congelen a Twilight A poca Dice el pollo Ese es el coach de Kaba Que querría ahorita Exactamente Ustedes ya saben Tírense sus Hay otro De parte de Macaco Tírense los Friendcodes ahí Para que el amigo Yuzu los pueda agregar Si al caso Yuzu Yuzu Disculpa Tirate vos Tu friendcode Ahí a ver Quienes te pueden agregar Inclusive Puedes ver si te agrego Yo también después Viva Twilight Dice Falco 22 Amigos yo creo que ya estamos A la mitad del camino De los 50 seguidores Creo que después de eso Ya se puede aplicar Para hacer Affiliate de Twitch Les agradecería Montones Que me regalen Su follow Espero que estén disfrutando El stream Bueno les digo Denme un follow Si quieren más contenido Así Hasta el momento Solo he estado Streamiendo Smash Fall Guys Quiero ver si puedo Streamiar Among Us Y tal vez Outlast Y quieren verme Cómo me muero del miedo Yuzu Godoy en Switch Amigo Yuzu Para que te puedan agregar Vos tenés que buscar En el Switch Tu friendcode Tenés que encontrar Eso en las opciones Yuzu ahí con el follow Muchísimas gracias amigo Te lo agradezco CQSSB No man O sea Tenés que explicarle ahí Que es con el friendcode Que juegue Outlast Me dice Yuzu Créeme man Yo soy bien asustadizo De ahí vamos a tirarnos Un stream de Outlast pronto Uy Trata de leerle Leer Dodge Bueno Acaba Perdiendo Una vez más Con su última stock En este juego Tiene que buscar La remontada Acaba de gastar Waft Así que ahorita Tiene que ver Cómo quitar esa stock Y tal vez Poder socar Por el half waft O el full waft En la próxima stock Pero hasta el momento Macaco jugando De una forma bien formidable Creo que Acaba Debería de ir Considerando un counter pick Tal vez jugando DK o Banjo Ahorita estuvo jugando Con Banjo Estaba jugando Bastante bien Ocupo esperar más Un poco más de paciencia Aparte de Kaba Este es un macho Que tenés que ser Bastante paciente El Outlast Dicen Man Si ustedes piden Yo lo hago Yo con gusto Pero como les digo Me voy a asustar bastante Y tengo el Outlast 2 Verdad Así que si paso el Outlast Ahí con gusto Me tiro el stream de 2 Y el 2 No lo he jugado nunca Ni he visto gameplay Así que ese creo que Va a ser peor todavía Cada vez que shildeo En una plat Me hace bite Y Macaco en él Espérate que yo Todo lo contrario Más bien Macaco No es que no Macaco lo hace en el Edge En cambio Kaba lo busca más En la platform Yo usualmente Lo busco más en el Edge También Uy se logra recuperar Buscando el Hitbox extension Ahí con el Left smash Y la moto Tiene para poder Hacer la remontada Ahorita Kaba Puede pegar un Half-Wap No Bastante spot dodge De parte de Kaba Excelente ese Out smash Laslo yo recuerdo Que estaba diciendo Que no quería ver Esos spot dodge Out smash De Macaco Pues Macaco Diciéndole a mi no me importa Man yo los tiro Cuando yo quiera 4 a 0 Vamos por los momentos Bueno Kaba Ahorita Que está pasando Que está pasando Bueno 4 a 0 Este first time Podría llegar a terminar Bastante rápido La verdad Esperemos de que Kaba Logre despertar Esperemos Me va a acomodar Un poquito más Esperemos que Kaba Logre despertar Yo creo que debería Tomarse su tiempo Ahorita Después del próximo juego Si lo vuelvo a perder Como que venir y pensar En que se está equivocando Que puede mejorar Pokémon puede ser Una muy buena elección Para él Un stage bastante neutral Pero que él Convea bastante bien Aquí ¿Cuál sería Un buen counter pick Contra Cloud? Dice el amigo Josu Mira Josu En lo que es online Cloud es un personaje Bien top tier No tiene Muchos malos matchups Que se diga Yo personalmente No podría pensar En uno Tal vez Zero Suit Podría hacerlo Pero creo que Sería even O Cloud Se lo puede llevar online Pero Como te digo Online cambia Bastante Porque por ejemplo Offline El matchup De Game Watch Contra Cloud Que lleguimos Echendo a mi personaje Yo lo miro bien Even O lo gana Game Watch Pero ahorita online Ese matchup Es bastante feo O sea Lo puedo perder O puede ser even O puede ser even La verdad ¿Para cuándo First to 10 Winfer Contra Winfer Pues con las velonadas Que ustedes tiran Puede pasar Hay una buena oportunidad Para un U-Shop Y pudo haber tenido Kaba Muy unsafe Ese dash attack Excelente punish Por parte De Macaco Bueno Se que Se que utiliza Cloud Podría tirarse El dato Ahí Porque la verdad Que como te digo No sé Cuáles son Los matchups Que él pierde Pero o sea No puedes negar El hecho Que Cloud Online Es top tier Es bastante Buen personaje Tratando de pegarle Con el U-Shop Un poco de presión De down toots De parte de Kaba Trato de leer El air clutch Pero muy tarde Salió ese F-Smash Que rule le gana Dice el Aslo Dame Uy Buen down toots De dash attack De parte de Kaba Tratando de buscar La remontada Creo que ese sería Un buen momento Para un half-waf Creo que ya lo tiene Probablemente Mucho cuidado Que ya está En off-smash Percentage Buscando Dos pommels En cero O en cinco por ciento Me parece algo Muy Poco recomendable Diría yo Otra vez Un pommel O ningún pommel Es lo que yo recomiendo Bueno Pero hasta el momento Tratando de buscar Esa remontada De Kaba Busca La recovery alta Trata de leerle Un approach En ahorita Macaco Para hacer el off-smash Kaba tratando De ser más paciente Buen dash attack Para interrumpir El de él Yo la verdad Odio más que todo Personajes que flotan Demasiado Los floaties Verdad No te entiendo Personajes así como Luigi Isabela Uy Fue guap De parte de Kaba Se está llevando Ahorita este juego Pero Bastante daño Tiene que ver Si puede hacer algo Uy no Macaco logra Igualar los resultados Vamos ahorita Vamos ahorita Un stop cada uno Cero por ciento Uy buen Backer Asai De parte de Macaco 40% seguro Red and Butter Por los momentos Ahora viene con Red and Butter Kaba Pero lo falla Ese dash attack Probablemente un miss input Logra interceptar El falling upper Buenos combos de parte de Macaco Upper a up tilt No logra conectar el segundo Uy buen Un choppy de parte de Macaco Hay que tener cuidado Con el recovery Cuidado con ese dash attack Lo que ahorita Acaba buscando ver Como puede quitarle Ese stock Tiene que tener mucho cuidado Está a un up smash De morir Le logra pegar Con el sour spot Del dash attack Buen backer De parte de Macaco Si quiere recuperar Con la moto No se sale de la moto Para poder Para que no lo vaya Interceptar Macaco Trata de conectar Un F-T-U Y le vuelve a conectar Otro up smash Out of shield Macaco 5 a 0 Hasta el momento Yo siento que Kaba Ahorita si debería Considerar Hacer un cambio Dice yo Sus personajes como Ness Kirby Jigglypuff Lucas Kindi No Kaba 5 a 0 Hasta el momento Estamos prácticamente Ya está a la mitad Del camino Macaco Para poder llevarse El set Kaba Tiene que tomarse Realmente su tiempo Ahorita Tiene que ponerse A pensar Que está equivocándose O inclusive Pensar en un Counterpeak Pero no Se está tirando De un solo Vamos una vez más Veo que se está adaptando Pero o sea El problema Con un first to ten Es que a pesar De que te puedes adaptar Puedes perder Bastante ventaja Con eso O sea Ahorita está En una desventaja De 5 juegos O sea Está bien complicado Una remontada Por los momentos Bueno Be out of shield De parte de Macaco Busca pegarle Con los Nairs Uy Buen up throw A upper De parte de Kaba Creo que este stage Le puede beneficiar Bastante a Kaba Ese árbol Refacha Va ganando Uy Pega unos bombos A back throw Bueno De parte De Macaco Un buen antiaéreo De parte De Cloud De ese Bueno Macaco Creo que está jugando Un poquito paciente Ahorita Considerando su desventaja Y viendo Cómo hacerle el daño Seguro A Kaba Y poder Igualar Este resultado No le quita El límite Todavía Lo tiene Tiene que tener cuidado La stock se le puede ir Ahorita Lo está persiguiendo Lo desperdicia Ahorita Se logra escabuir Kaba Logra leerle Ese Offbeat Tiene Ahí Kaba Creo que debería Buscar más Esos Nunch Porque tenemos A Macaco En shield Y vos bien Puedes venir Y buscar Pegarle a él Uy El hitbox Extension Con la moto Macaco Logra Quitarle La primera stock A Kaba No tiene Mucho recorrido O sea Puede ahorita Igualar el resultado Ya tiene 24% Va ganando Por 40% Por los momentos Ya va igualándolo Uy Y ya Acaba de parejar El resultado Bueno Be out of shield De parte de Macaco Uy Creo que no esperaba Que pegara ese upper Buen back out of shield Yo creo que debería Buscar tal vez El left shield Para interceptar Ese up Podría poderle pegar Bueno Ahorita Una leve ventaja Por parte de Kaba Tiene que tener Mucho cuidado Uy Buen air De parte de Macaco Trata con Ese es el combo De twin Como que Buscando El tech chase A downfield A dash attack Pero no lo pudo Concretar Uy Excelente Downers De parte de Kaba Bueno Kaba Una vez más Con la ventaja De la stock Todavía tiene Waf Este puede ser Su oportunidad De llevarse El primer juego Uy Buscando El up smash Doble up smash De parte de Macaco Quiere buscar Esa kill Ya no quiere Dejar de que De que Kaba Pueda llevar Una buena ventaja Ya la comienza 34% Yo creo que ya mata Uy Logra Acabuirse Se escabulle Del Waf Le quita Su oportunidad De llevarse El juego Pero todavía Lleva una buena ventaja Excelente El Nutri De parte de Kaba Trata de leerle Esa opción Con un backer Muy bien Buena presión Quería matarlo Ya de un solo Con el Nutri Offstage Uy Trata de leerle Lock smash Doble golpe De la moto Tiene que tener Cuidado con la opción Ahorita Cuidado con esos Punishes No se tienen que anticipar Si no pueden pegar El punish No hay que desesperarse Es la opción Bueno Macaco Tratando de jugar Paciente Tiene una Desventaja Bastante grande Recargando Un smash attack Buena presión De parte de Kaba Para hacer sentir A Macaco Bien Amenazado Ahorita Con su última Stock Buena presión Con la moto Creo que le puede Quitar la stock Que excel Macaco El solito Se termina afectando Moviendo la moto Con el Lucho Haciendo que le pegue Directamente Hacia abajo Y esa cámara Ah la cámara Hay que recordar Que la moto Es como la lata De Duck Hunt Que cuando está presente Cambia como que Como se mueve la cámara Bueno Kaba Se lleva su primer juego Vamos 5 a 1 Vamos a ver si logra Comenzar una remontada O si Macaco Se vuelve a readaptar Y le logra Quitar el siguiente juego Bastante bien De parte de Kaba En este Yo les dije Que Joshi Story Creo que es una De las mejores stages De Kaba Es un stage Donde le va bien Después de este jueguito Voy a poner agüita Y ya me estoy quedando Sin voz Piensa que ni siquiera Estoy gritando Eso si es molesto En mi opinión Y creo que solo Con ellos dos Pasa ¿A qué te referís Bueno ahora estamos En FD Este es un stage Que creo que le puede Beneficiar a Macaco No creo que sea Uno de los stages De preferencia Para Kaba O lo de la cámara Si 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 Creo que tienes razón Que solo con ellos dos Es bien molesto La verdad A mí me da risa Cuando pasa con Duck Hunt Porque yo estoy acostumbrado Pero a la gente No le gusta eso Un upper Para interceptar Esa moto 98% Ya Que no ha sido Respondido Por parte de Kaba Todavía Muy buena ventaja De parte de Macaco Uy este es el momento No muy tarde Reaccionando Para ese Spanish Tratando de quitarle La stock ya Casi un zero to death Buenos combos De upper Buena Excelente Por parte de Kaba 57% Uy papadito Uy Quiere guimpearlo Solo Kaba En un combo En 10-15 segundos Acaba de remontar Pero le quita La primera stock Macaco Excelente Up smash Out of shield Se me va Y va a decir Up B Es la costumbre No lo logra Castigar Muy tarde Recapacita para ello Un buen Backer A Cyvee De parte de Macaco 80% ya Bueno Dash attack Macaco No se deja caer En disadvantage Por lo que vemos Es como que El mínimo intento De parte de Kaba Macaco Lo intercepta Con un Aereon Es bien complicado Para Wario En esos momentos Hoy si lo logra Interceptar Bastante bien De parte de Kaba Para quitar La primera stock Bueno Vamos a ver Si logra Una vez más Hacer un combo Para remontar Esta partida Por los momentos Una muy buena Ventaja Por parte de Macaco Podría buscar Tal vez un poco De Dauntilts Ahí para interceptar La recovery El 2 frame Que hace El Dauntilts De Cloud Es bastante bueno En el Edge 143% Por lo momento Le quiere leer La opción Un Airdodge Trata de leerle El Rollin Y el S-Mash Le quita la stock Como en 160% Ya Bastante cuidado Tal vez con el WAF Logra remontar Una vez más Kaba Uy Le lee el Airdodge Pero no logra Concretar con el WAF Uy Buen Scybe 32% Easy para Cloud Y le pega al WAF Y logra remontar Ahorita Ok, ok, ok Vamos Prácticamente parejos Un buen combo Podría remontarlo Pero También sabemos De que Macaco Es bueno Para hacer ese daño seguro Miren Ya va con 66 76% Buen Grab Excelente Bueno Creo que las 3 stocks Han sido bien iguales Con Macaco Llevando una muy buena Ventaja A nivel de Porcentaje Y después Kaba tratando De remontar Ese porcentaje Pues Así es como han sido Las stocks Ahorita en este juego El extension De la moto Le quita la stock Buen backer La verdad Excelente backer Bien especiado Creo que Macaco Lo hizo a propósito Eso Como que ya sabía Que la moto Le iba a extender El hitbox Y le pega Ese backer Bastante safe 6 a 1 Hasta los momentos La verdad Que está bien complicado Bien bien complicado Ustedes que opinan Ustedes creen que Cada solo debería pensar En un counter pick O Seguir viendo Como adaptarse A la partida Porque por los momentos Lo veo muy complicado Bueno Parece que Él va a seguir buscando Con Wario Jugarla Bueno les digo Yo sigo pensando Que tal vez Banjo Pudo haber sido Una buena opción Tal vez le pudo haber Ganado Le pudo haber sacado Por lo menos Uno o dos juegos más Kaba tiene que jugar Más lento Es que ese es el problema De Wario Y ese nombre ¿A qué te referís? Ah Lo del Switch No sé man La verdad Siempre me dan ganas De cambiarlo No el tag Verdaderamente Mi tag siempre es Pero el nombre Del Switch Casi siempre lo cambio A ver Doble optimal De parte De Macaco Con daño seguro Estamos en PS2 Creo que este juego Miren la verdad Que están jugando Bien parejos Pero al final Quien logra Sacar las kills Rápidas Quien logra ser más Contundente Es Macaco O sea Para mi eso es bastante Obvio por los momentos Y mete bastante presión Con esos aéreos Ya después con el límite Es bien complicado Bien Excelente paciencia De parte de Kaba El Wario de DKM Dice Seki Esa era una muy buena Oportunidad Para un Eftio Fue en backer De parte de Macaco Le logra conectar Cuidado con esa moto Una muy buena presión La que está poniendo Macaco Por los momentos No lo deja acercarse En absoluto Anda ganas De hacer raids En streams Pues el stream Solo tiene 3 personas Amigos Así que por lo menos En este no No sé si te referías A lo de las arenas Que se meten como 3 De ustedes Con el nombre De Wimper Te referías A un raid normal Excelente Seki 33% Ya lleva una buena Ventaja Ahorita Macaco Down to the dash Atac de parte de Kaba Ha estado resultando Bastante difícil Uy Buen neutral Ahorita no haría No, no, no Machea Macaco Le saca bastante daño A esto Excelente Downer No es lo que ha estado buscando Kaba en estos juegos Uy Que feo Le hizo Que le hizo Wario Ahí Bueno Combos Doble upper Triple upper Uptude upper 69% Acaba de darle la vuelta A esto Y trata de llevar Acero con el Wow Casi le sale Que excelente combo Hubiera sido ese Con la kill Pero muy buen daño Ya de por si Lleva a Kaba Lo logré Interceptar Otra vez Con el downer Excelente De parte de Kaba Que buena ventaja Lleva ya Esos combos de Luigi Dice el cabalito Y lo vuelve a tratar De hacer 21% Ya para Para Macaco Le lee La opción Excelente Bueno Macaco Una buena remontada La que tiene que pegar Ahorita tiene que Volver a pensar En la presión Que le estaba poniendo Tratando de leer El normal get up Cuidado Con esos Gims Uy Muy tarde Con el Unchobi Buen grab De parte de Macaco Recargando el limit No lo quiere Dejar en paz No quiere Que se vaya A central stage Un buen control Que ha tenido Por los momentos Del centro Macaco Uy Tratando de interceptarlo En dash En dash En dash En 66% Creo que ese era Un lucho Y no se Verá Si fue Mis input Ya despertó Kaba Dice ese Equipo Esperemos que Siva Para que se ponga Un poco más Entretenido También este First to them No tiene la moto Mucho cuidado Si se recupera Trata de leerle Un roll Ahí Recuerden que Pega Inclusive Hacia atrás Ese up Smash De Cloud Tiene que tener Mucho cuidado Uno Ok Luego van a quitarle La stock Es un daño Que puede recuperar Hasta los momentos Macaco Ya tiene limit 37% Ok Kaba responde Con un dash attack Buen daño Ahorita Pues Esto bastante parejo Y más con el limit Le pega un down tilt Se aleja El daño seguro Le dice Bueno Al final No utiliza el limit Excelente Para Kaba Esto Uy Trata de pegarle El half waft No hizo el doble salto Para poder concretarlo Uy Le interrumpe Left tilt Con ese dash attack Ya remontó Ahorita Macaco Macaco Ahorita Acaba de remontar Puede llevarse Este juego También Excelente Presión De parte De Macaco Cuidado Que ya tiene Limit Uy Bueno Be out of shield De parte De Macaco Demasiado Dominante Hasta los momentos 7 a 1 Que exagerado Macaco Jugando Bastante Bastante Bien La verdad No podemos Decir mucho La verdad Que ha estado Jugando Muy Contundentemente Si ha estado Complicado La verdad Este matchup Para el Campear Mas Si man Es que el problema Está Pero es que el problema Es que Si quieres Campear a Cloud El tiene Proyectiles Y tiene Para recargar Limit Es complicado Campear Un personaje Que se beneficia También del Camping Eso es lo que Hace a Cloud Un personaje tan Bueno En mi opinión Bueno Vamos ahorita Al game Número 9 Macaco Está a 3 Juegos De llevarse Este set Cava Tiene que hacer Una remontada Pero bestialo Una remontada Pero Magnífica La que tendría Que pegar Cava Para poder Llevarse Este set Una vez más Estamos en FD Buenos combos De parte de Cava 63% Sean Tampoco es campearle Tiene que ir Por reads Mas hard Es que el problema Es que no tiene Mucho tiempo Para punisharlo Es lo que veo yo O Cava no reacciona Lo suficientemente Rápido Para punisharlo Exactamente Es mas cañado Le campeas el limit Dice Así hizo Cava Ahorita Bueno Exacto Lo estuvo campeando Pero como te digo No es Eso no te garantiza Que te vas a ir Libre de limit Porque es un buen Read también De parte de Cloud Y bye 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 Se te va a tu stock Otro All smash Out of shield Le quita la primera stock Hasta en los momentos Macaco Una vez más Con la ventaja Buen daño ese Con el moto Trata de poner más presión Buen dash attack Uy trata de leerle Bueno trata de pegarle Un two frame O interceptarlo En la recuperación Ven Ese Affair De Macaco A la hora De que Cava Lo busca Le ha estado Resultando bien efectivo Ahorita en el macho No ha logrado Como que recapitular Respecto a eso Cava Pero ahorita le quita La primera stock Uy Este fue un punish Buen parry Uy Buen parry Pero ya Comienza con el punish Cava no está punishando La gran debilidad De Cloud Que tiene Que hace un short hop Y al rato un ataque Bueno eso si Pero Más jump rates Tal vez con el fur Fíjate que el fur Creo que es el Aparte de Nair Es el aereo más grande Que tiene Más rápido Disculpen Que tiene Wario Muy buen combo De downer A up tilt A up air Bueno Cava ahorita Muy con peligra De perder La segunda stock Bastante daño Ya Muy riesgoso De parte De Macaco Buscando un hard read Ahí Que excelente Parry Ese A left No Excelente De parte De Macaco Lo está jugando Bastante bien Hasta los momentos Buen fair Trata de conectarle Con el Saipi Este puede ser Un Kimp Se lo lleva Con el OP Que excelente De parte De Macaco Fue todo Nada Para él ahorita Tenía una Stock de ventaja No le importó El reporte Vamos 8 a 1 Hasta los momentos 8 a 1 De parte De Macaco Que Le está pegando Una tremenda paliza Hasta los momentos A Kaba Mule de robo No man Pero o sea Ahí fue muy inteligente De parte de él Lo agarró por poquito También Pero fue muy inteligente Yo siento que ese Downer Que quiere pegar Kaba No tiene que irse Offstage Tiene que hacerlo Onstage O bien arriba Saludos al amigo Shin Bahamut Saludos amigos Espero que estés disfrutando Del stream Desde donde nos ves No sé si sos de Honduras O nos estás viendo Desde algún otro país Aquí adentro De Centroamérica Bueno Comenzamos con el siguiente juego Una vez más FD Bueno la verdad Que el RNG No está del lado De Kaba Por los momentos FDL para abajo Tiene No lo hace Que o sepa No tiene direccional El FDL de Wario O me equivoco No exacto man Es lo que te digo Tiene que buscar Mack Impiar esa recovery Y no lo está logrando Bueno Una vez más Con bastante daño Macaco ahorita 117 Trata de leerle Una opción Una vez más Con el fair Trató de hacer El Downer Que estaba diciendo Pero no le salió Uy Tratando de interceptarlo Cuidado Buen take de parte de él Pero logra recapitular Macaco Excelente Demasiado lax Y se está metiendo Ahorita NM Es top tier Para el matchup De Macaco Contra Kaba Buen mucho B para agarrar Un poco de daño Zafarse un poco Del de él Es que mira Muy rápido Está buscando Ese Downer Ahorita de Kaba Tratando de Tratando de ver Si se recupera rápido Macaco Pero Macaco Logra Tardarse un poquito Para tirarle los B Así esperar A que Kaba Tire su primera opción Y ya recuperarse Normalmente Nicol ahí Tirando palabras O veces En el chat Dios mío Que malcriada Uy trata de Es lo que digo Mira se trata De llevar Trata de llevárselo Una vez más Pero si lo haces arriba No te va a llevar Solo te va a pegar El hipbox Está a los lados O sea Tiene que tener Bastante cuidado Oportunidad De ataque Ahí tal vez Le podría servir Un Nutro B Para castigar Ese Up B Porque probablemente Macaco Solo va a hacer Shield o Spot Dodge Así que de una forma u otra Le va a pegar El Nutro B de Wario Uy no tiene salto No tiene moto Excelente De parte de Macaco Muy bien Estuvo ese Que melones De Macaco Dice Nicole Mira Lee el El Air Dodge Pero muy tarde Recapitula Excelente Es Ivy De parte de Macaco Ya quiere llevarse Esto a la bolsa Uy Trata de llevarse Una vez más Interceptando la moto Pensando bien Cava Cuáles son las opciones Que tiene Que excelente Esa moto No sé si debería Guimpearlo Tiene salto No No tiene salto Muy bien Como así Dice John Paul Macaco está Sodomizando A Cava Así parece Por los momentos John Paul Cava no ha tenido Mucha respuesta Ahorita Al macheo De Macaco Excelente De parte de Macaco Recarga un poco más El limit Buena presión Buenos combos Uy tratando de hacer El combo De Gluton Y ahí Que Paul Porque no está regañando Ahorita Cava Dice Nicole Uy trata de darle Con el up smash Mucho cuidado Con ese up smash Ese backer Se ha ido de Eftio Está siendo bien potente Logra zafarse Fácil De ese side beat No creí que se iba a zafar La verdad En 37 Lo mató De Optio A Waf Se roba el juego Cava ahorita Ese Waf Le acaba de robar El juego En 35 Con Optio Al Waf Perdón Que excelente Bueno Cava Cava no se quiere ir Sin su pelea Diciendo no Vamos a tratar De sacar juegos Ahorita No vamos a dejar Que termine Cava Gluton Está orgulloso Dice ahorita Lara Shin Vamos Tira el Oh No la verdad Que estuvo hype Excelente Esa jugada Sáquense el clip Si quieren Porque ese combo Le salió bueno 8 a 2 Vamos ahorita Le vino a dar poder John Paul Ey como así John Paul ahorita Tirando el poder De Legacy Bueno vamos a ver Esperemos que Macaco No se deje llevar Y considere que lleva Una muy buena ventaja Puede jugar paciente Por los momentos Solo vine yo Y Pábalo para Cava Dice ahorita John Paul Trata de pegar el side beat Quita el shield Cava ahorita con el comienzo Ese stage Ha salido Efectivo Para Para Macaco Los games Que se ha llevado Ahorita Cava han sido En Joshi Story Y en FD Entonces tiene que tener cuidado No logra conectar El upper Uy Trata de leerle Un air dodge Bastante arriesgado Cava pegándole El fair desde atrás Quiere pegarle con la moto Un roll Para interceptar Vamos aquí John Paul Motivando a Cava Trató de limpiarlo Una vez más Tratando de buscar De que Haga una opción Lo está forzando A que busque una opción Ahorita Cava A Macaco En mi best of 10 No salió PS2 Como que no salió Bueno es cierto Salió un montón de Carlos La verdad Como te digo Al final es RNG O sea Excelente Esperando el normal Get up No le pega Con el spike Bueno Cuidado Muy bien Especiado Ese backer De parte de Cava Uy Down to the ground Tratado Uy Interceptó Con el Uy Macaco Sabiendo de que No importaba Que no tuviera jump Ya casi tenía limit Y se logra recuperar Con eso No le pega Con el sweet spot Pudo haberlo matado Uy Cuidado No le pega Que excelente Backer Después de la plataforma Macaco Ir a hacer Un first to ten Jumpol contra Cromatic Como así Esta es una buena idea Bueno Yampol Vos me decís Fecha Ahí le tiramos El reto Cromatic Uy Creo que Trató de recapitular Con ese punish Excelente Esto es de parte De Cava Casi le hacen Reverse No exacto Los titos de Link Podrían salir Pero es que Mira En los first to ten Por lo menos En los que hago Aquí No está forzado A quedarte con un personaje La verdad Te lo digo así No está forzado O sea que En cualquier momento Estos manes pueden cambiar Si quieren Trata de pegarle El WAF Después del Nair Buen tech De parte de Cava Para zafarse de él Un combo Para poder remontar La partida Esa nalgada Esa nalgada De Wario Es cochina Dice la verdad Uy Trata de leerle La opción Ahí era tal vez Un Gable Quiere pegar Con el finishing touch Una vez más Un poquito Muy rápido Cava Con el downer Le intercepta Con la moto Tratando de leer Un road read Y no pasa No tenía la moto Cava Se fue muy abajo Doble Gimp Bueno El spike psicológico Ahorita De parte de los dos 13% de un fair Están empatados Cava Mucho cuidado Con ese stock Side B 37% Ya 47 Up to the upper Cava Bueno Aquí se que Tirando los consejos De Wario Un tito de links Es algo que todos Quieren ver Dice No 116% Ya Bueno La verdad Que se mira bien rendido Esta partida Para Cava Complicado Que haga una remontada Y le logra pegar Pero logra sobrevivir Ese side B Buen limit Cross flash De parte de Macaco Pero logra Resobrevivir Le pega con el Sour spot Del up smash Mucho cuidado Con la presión Cualquier ataque Puede terminar Quitándole las top Buen F2 De parte de Macaco Vamos a ver Cava Como recapitula Y le lee El rol Con ese up smash Que excelente rango Macaco Está ya A un juego De llevarse Este first attempt Que excelente De parte de Macaco 9 Ay Sabes Sabes Bien Que Mi link No es cancer Dice Bueno Yo lo miro A Paul Tirando las flechas Un montón de veces Va Paul Aquí regañando A Cava Que está pasando Vamos a ver Si Cava En su posible Último juego Busca El counter El counter ¿Se va a tirar Con Wario Se tira Con Wario Como así Tenemos aquí Al mejor Game & Watch De Guate Que tal Jumpstonic Como estás amigo Bienvenido al stream Pucha no sabía Que estabas enterado Ahorita del stream Me alegra Que estés acá Bueno Estamos buscando Uy El counter Pick Y Macaco Se quiere Llevar Este set Con Captain Falcon El disrespect De parte De Macaco Diciendo Yo puedo Ganar esto Ya Solo me Queda un Juego ¿Creen en la remontada? Está bien complicada Yosu Está bien complicada Aquí estamos Todo bien Man Streameando Un first to ten ¿Para cuándo Te animas vos A uno? Yo casi nunca Puedo jugarlos Porque Bueno Por mi internet La verdad Pero si te animas A jugar un first to ten Con alguno De los jugadores Hondureños Man Sería una muy buena Reta Digo yo ¿Verdad? Entre Honduras Y Guatemala Me parecería Una muy buena idea Buen ring De parte De Cava Yo creo que Este puede ser Uy Bueno Cava Por lo momento Uy Creo que si hubiera sido Backer Se la quitaba Falcon King Mofeado Con gusto Dice Jump Sonic Man ahí No sé si En Discord Te voy a En el servidor De El Salvador Estamos los dos ¿Verdad? Si al caso Ahí podemos hablar Y nos coordinamos Vamos a ver A qué otro jugador Hondureño Consigo Que quiera jugar Contra vos Y nos tiramos Un first to ten Ahí yo te tiraría Los datos De cuándo Y a qué hora Vos siempre Podés los fines de semana Si te gustaría Un first to ten Si pero es lo que te digo Que me parece bien Solo lo que te digo Contra mí Es complicado Porque yo casi siempre Solo narro El ton de disrespect De parte de Macaco Diciendo No Esto ya lo tengo En mi bolsillo No importa ¿Vaya? ¿Te parece? Dale Entonces ahí nos comunicamos Para ver Cuando te tiramos En un first to ten A vos Vamos a ver A qué jugador Hondureño Te vamos a poner Yo no miento Paul Dice NM Excelente Backer De parte de Cava Bueno Bueno Vemos a Paul Peleando aquí Con Nicole En el chat Es a Nicole Que solo buscando Pleito Y diciendo malas palabras Pasa Dios mío Vamos a tener Que darle van A Nicole Del chat Si claro Si a alguien le interesa Un first to ten Contra a mi Con gusto Pues si Vamos a quedar A la espera Entonces Como te digo Usualmente con un first to ten La mara me avisa Quien quiere jugarla Uy La moto Lo puede salvar ahorita Tirando un ton Más Macaco El disrespect Ya tiene waft Este podría ser La stock Para ambos La verdad La mera descarada De Nicole Dice Seki Uy Bócale R La opción Con ese up smash Que también Estamos fiados Yo quiero pelear Y para subir a YouTube Sería bueno promover La habilidad Gamer Hondureña Claro que si Yosu Claro que si Y al final Tenemos Uy Que excelente combo De parte de Kaba Que está en su Posible Última stock Del first to ten Recordad que tenemos Un canal de Legacy En YouTube Si al caso Quieres ver las peleas Nosotros First to ten O las partidas Offline Que tuvimos Antes de la pandemia En el YouTube De Legacy Legacy Smash Team San Pedro Sula O SPS En YouTube O puedes Seguirnos en Facebook Shin dice Ya está en Kill Percentage Captain Claro que si Como te digo Ahorita Kaba Tiene que tener Mucho cuidado Porque si le hacen Mucho daño Muy poco probable Que pueda llevarse Este juego Uy Le logra conectar Ese Nair Muy buen Downer Se logra recuperar Con la moto Mucho cuidado Kaba Me da miedo Como se recupera Bueno Tiene waft Puede llevarse Este juego Kaba Tiene que irse Por el honor Llevarse más juegos Y le pega El combo Una vez más Que excelente De parte de Kaba Una vez más Le roba el juego A Macaco Con esos combos De Wario Que excelente Hasta los momentos Muy bien Kaba No se quiere ir Sin honor Y le quita El Disrespect Verdad Que le ha estado Tratando de tirar A Macaco Mira que bonito Lo dijo Shin Mira De que ya lo mataba A dar las nalgas Fue ese Capi Otro asalto Dicen Bueno Macaco dice que no Macaco no quiere Tirar más juegos Ya Hasta el momento El peor Por decirlo así A nivel de la ventaja El peor First time que tuvimos Fue Sean contra Fito Que le ganó 10 a 4 Va a tirar A Samus Ahora Bueno Macaco Tiene juegos Para tirar Si así lo desea Solo que tiene que Tener mucho cuidado Verdad Que más bien Cava llegue A remontarlo Sería super hype Verdad La verdad Oye Ed ¿Vos no fuiste El Chapin Killer Del torneo de Guate De este domingo? Mira man La leyenda Del Chapin Killer Creeme que hasta yo Quisiera saber Que es lo que pasó ahí Me tengo que quedar callado Porque no puedo decir Mucho al respecto Es anónimo El Chapin Killer Ese es el rollo Man Chapin Killer Es anónimo Pero es un Game Watch De Honduras Por lo que tengo entendido Es el misterio Que ocurrió aquí ¿Vos viste las partidas? Uy Le pega Cenucho Una stock temprana Por parte de Macaco Bueno La verdad Que no se Cava Como se siente Con este macho Hasta los momentos Lo está agarrando Muy feo Y ese Samus Payaso Dice Captain Booter ¿Pensaste que fui yo? Pues como te digo Uno nunca sabe Pudo haber sido yo Pudo haber sido Macaco Pudo haber sido Cualquier otro Game Watch Esa va a ser una leyenda Que va a quedar Va a quedar anónimo Solo sé que ganó Chapin Killer Y en segundo Quedó Echo Fire Y después quedó Un jugador Que se llama Cerdo de Guatemala No creo que es Samus Main Solo que nadie está preparado Para esta conversación Dice Ese es su personaje Más cáncer todavía Bueno Excelente Macer de parte de Cava Cava no se quiere ir No quiere Que este Samus Sea con lo que él pierda Este First to Ten Quiere llevarse El First to Ten Por la honra Más que todo Lo pude ver Lo quise Pero estaba en un torneo De doubles Con el mejor Game Watch De Costa Rica Lo ganamos Venciendo a Jay Y su time ¿Cómo así? Más feo De que doble Ese Havado No Cava que buena La está haciendo ahorita No te decía Que yo en doubles Online No sé man Pero me encantaría Poder jugar un doubles Con doble Game Watch Alguna vez O jugar la doble Wario Porque me gusta usar a Wario Que buen combo De parte de Cava Cava se está luciendo Uy Trata de interceptarlo Ahí yo creo que pudo haber Buscado solo el F2 Desde 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 el Stage No necesariamente Irse offstage Para esto Buen backer Excelente remontada La que ha pegado Cava Se puede llevar Su cuarto juego Ya Ditto de Wario Ey Macaco Creo que el peor Disrespect Que podrías pegar Es tirar el Ditto Al menos que tengas miedo Uy Una vez más Que bien Le salen Esos Ese read Del neutral Get up Y le logra Conectar El neutral Macaco La verdad que lo está Haciendo bastante bien Buen Este Cava se lleva Un juego más No entiendo Macaco Que estaba pensando Macaco Lo que quiere Es buscar El disrespect Por lo que veo Yo Y más bien No he quitado El stock De hecho Tengo que quitarlo Vamos a ver Si Macaco Vuelva a cambiar O Va a buscar Llevarse el partido Con Samus Yo creo que va a cambiar Macaco Con el 5 Solo vine yo Y Cava Activó Ahorita anda con El ultra instinto Diría yo Vamos a ver Si cambia de personaje Una vez más Macaco O se quiere ir Con Samus A ver si que va a cambiar Vamos con Game & Watch Pues Como así Se viene el Game & Watch No No quiere tirar el listo Tiene miedo Creo yo Como así Bueno Se viene Mi pichingo Vamos a ver A Macaco Ahorita con el Game & Watch Un macho Bastante difícil Para Wario Pero que Cava Se sabe el macho Vamos a ver Como lo juega Vamos a ver Si jugar el macho Frío le va a afectar O no Bueno Vamos ahorita Comenzamos con un Buen Ovi Lo típico De Game & Watch Estamos en Smoke Battlefield Un stage Que creo que Puede beneficiarle A ambos La verdad Uy Tratando de leer Un rolling Doble Nair Buen Oper Después del Doble Nair Un bread and butter Para Game & Watch Excelente De parte de Macaco Perdón De parte de Cava Vamos Cava Vamos Cava Dice John Paul Queremos ver más acción Yo quiero ver Que eso se ponga más Más heavy Quiero ver que de la nada Cava ya lleve 7 juegos Y Macaco se sienta presionado Bueno vamos bien Hasta el momento Recuerden Entonces Macaco solo ha logrado Ganarle a Cava Con el Cloud Verdad Trato de tirar a Capi Trato de tirar a Samus Pero Macaco No pudo Como que sentenciar El set Verdad Vamos a ver si Con Game & Watch Lo logra O tiene que buscar Otro counterpeak Van bastante parejos Excelente Nucho Viene parte de Cava Jugando bastante bien El matchup Como les digo Un matchup Que se lo sabe Pues pero al final Sigue siendo difícil Para 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 lo que es Wario Buen Dash Attack Lo que más le va a servir Aquí es que muera rápido Pero los Edge Guards Los va a perder Mal rid del rol Lo sabía que iba a ser un rol Pero no logró anticipar En qué lado iba a llegar a caer Bueno Nair Tres Nair No logra conectar el upper Después Pero buen daño 29% ya Uy buen backer Vamos Cava Ya te sabes ese matchup Cava es familiar tuyo Verdad Si Cava y yo Somos primos Jugamos bien seguido Buscando el disrespect Con ese jab block Después con el 9 Jugamos bastante seguido Online y offline También jugábamos bastante seguido Por eso de que Cava se ha ido Aprendiendo el matchup Porque antes Créeme que lo jugaba peor Ha ido mejorando Y sabiendo Cómo poder Interceptar a Game Watch Cómo meterle presión Me ha hecho unos comos Bien cerdos Ahí donde lo ves Los dioses del rigio Están de tu lado Cava No le quita la stock todavía No le quita la stock Muy temprano Pero que excelente Parte de Cava Logró remontar un poco Con porcentaje ahí Mucho cuidado Con ese F2 Que tira Macaco Después del lock smash Uy No le pega con el down No Cuidado Sin miedo Ahorita Cava Intercepta Después del F2 Hace un air dodge De pánico Ahorita Macaco Tiene que tener cuidado Muy bien Está jugando el matchup Como les digo Hasta los momentos Cava Ojalá logre Llevarse el juego Verdad Para que haya más acción Cuidado Que apenas se zapa de eso Y le mete el left field Cómo no se murió Sí man Ese fue un muy 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 buen DI De parte de Macaco Y le conecta El nucho 11% Muy bien Uy Le pega con el sour spot Logra zafarse Gracias a él Qué bien De parte de Cava Todavía puede sobrevivir Un poquito más Cuidado con esa presión Cava Ven Macaco tratando De mistear un poco más Cuando va a tirar un ataque Después del lock smash Uy Le conecta con el left field Una vez más Posible última stock Para Cava Bastante paciencia Tiene que tener ahorita Inclusive para poder recargar Half-Waff Pero también tiene que tener cuidado Porque tenemos la posibilidad De un 9 Eso podría ser La peor forma Para poder terminar El set para Cava Bueno Pide parte de Macaco A Nair Trata de leerle Una vez más El roll-in O pide parte de Macaco Queriendo meter presión Con el fair Le pega a un Nair Luego de interceptarlo Ahorita Cava Y le saca A 5 Bueno Cava Con honor No está dejando Que le pegue con el disrespect Vamos a ver Una vez más Con el counter pick Macaco Vamos a ver Si vuelve a Cloud O tira otro personaje Una vez más Tal vez el Dito Anda a dormir Macaco Dice Van a caer a Claudia Si bueno Con Cloud Es con el personaje Que le ha estado ganando Vamos a esperar A ver a quien elige Macaco Muy bien De parte de Cava Verdad Que con la presión De saber Que es tu último juego Ha ganado 3 veces No Pero Macaco Dice ya estuvo Ya te di unos cuantos juegos Ya es hora De cerrar esto Vamos a ver Si lo logra hacer O Cava Logra agarrar Este Este hype Y seguir llevándose juegos Como así Macaco Solo puede con Cloud Como así No es que hasta los momentos Eso es lo que he visto Solo con Cloud Ha ganado Y mira Y comienza bien Con Cloud Triple upper A up tilt Macaco Que tire a Olimar Dice No hombre Que feo tu modo Casi le logra Conquertar el doble upper Cava Mucho cuidado Con esos Traits Los está perdiendo Por los momentos Cava Bueno Cuidado Le logra conectar El upmash Ese downer Con un buen rango Cuidado Puede ser un Gip Un Gip No No lo gimpea Excelente Atraso para la recovery De parte de Macaco Si Le tiene miedo A los Ditos Yo no miro Que tira a Wario Ahorita me paso El contrario Dice Nicole Psicológicamente Ya le ganaste Dice F para Cava Dice el amigo Josu Todavía no ha terminado Esto Uy Trata de conectar En el back Pero 32% Easy Para Cloud Macaco Carreado Ya de hecho Decae Muy tarde Buscando una intercepción Excelente Nucho B Cuidado Porque se lo puede llevar Con el up B Uy Ahí está Hoy si se lo logra conectar Excelente Bueno vamos a ver Si Cava logra pegar Una buena remontada Ahorita El Ken de Cava De ese No es broma Que Cava tiene un Ken Por ahí tirado No logra conectar El segundo hit Del Nair Doble upper Pero bueno Upper al aire Le conecta un Ucho B Quiere conectar Un Falling Upper Buena Dash Attack De parte de Macaco El Snake De Macaco Uy logra Ok Medio le trata De hacer un poco De Punish 41% Ya podría Un poco de porcentaje más Y lo puede matar Con half Waf Aunque ya va a tener Waf también Va a esperar Buen Grab De parte de Macaco La verdad que Macaco Ha estado jugando Bastante bien con Cloud No puedo decir Lo contrario ¿Logra interceptarlo? No Uy que casi Lo logra hacer Cuidado con ese Buena presión Que presión Dios mío Muy difícil Que se logra Zafar De tantos ataques Así Quiere conectarle Con el upper Buen Macer Waf Waf Uy La moto La moto La moto Uy Que no lo logra Guimpear todavía Quiere pegar ese Macer Cuidado Ya si Waf Se complica la situación El siguiente Este Macaco Vamos a ver Buen Eftiu De parte de Cava Bueno lo logra Guimpear Última stock Para Macaco Pero la última stock Del set Probablemente Para Cava Hasta el momento Macaco Ha logrado quitar La primera stock Ahorita en este juego Siempre Entonces Tiene que tener Mucho cuidado Primero Per 13% Contra 47 61 Se le está complicando Se le está complicando Ya a Cava Quiere pegarle un Fair Le conecta Con el último Hit De los B Y ese Spike Dice Es que recuerden Que el Downer De Wario Spikeea Al menos Que te pegue El último golpe El último golpe Te manda para los lados Ese es el cuidado Cuidado Que ya casi tiene limit Este puede ser El fin de Cava Buen Fair De parte de Macaco Uy Dios mío No Yo esperaba un Hafuaf Esperaba un Hafuaf Cuidado Ay Ay Uy Dios mío Cuidado Otro Per de parte De ahí Cuidado Uy Le quiere interceptar Cuidado Con el Up Smasher of Shield No No mata Todavía Hafuaf Uy Lo quiere interceptar Una vez más Uy Esta es la oportunidad De Cava No lo mata Ay Dios mío Yo creo que era Un 8B Está muy parejo Muy parejo Cualquiera de los dos Puede llamarse esto Aquí donde Macaco Sintió el verdadero terror Uy Si le pegaba el otro Hitbox lo mataba Uy cuidado con esa moto Excelente Up Smash De parte de Macaco Y aquí concluye El First to Ten Bueno 10 a 5 Macaco logra llevarse Este set Muy bien Felicitaciones a Macaco Muy bien Este set Vamos a ver el otro